Bueno, acá cerca del camino Firmiento, ahí se ve una rayita que por lo que yo creo es el camino de Inca. Vamos a acercarnos un poquito, y bueno, ahí se ve las rayitas, y acá creo que es lo que continúa el camino. Ven acá, acá, sigue el camino. Doblo un poquito por acá, ¿sí? Hacia el 6, se ve algo. A ver si se puede ver. Se ve una especie de señalización. Para mí que sigue su camino. Espíjame, esta es la señalización. El camino sigue por ahí, derecho. Derecho, derecho. Ese es el cuello. Y acá sigue el camino. La pena se puede. Pero bueno, es interesante porque todavía no veo de rastro. No, no. No, no. Acá hay caminos dobles, un poquito a la izquierda Y si, para mi es, para mi es Y acá como que se desdibuja un poco el camino Para mi que es, para mi que es Sigue el camino A ver si se ve la estación Tocomar A ver si se ve la estación Domingo Fosmino Sarmiento Parece ser que está marcado por el continuo transitar de las cuñas Yo ya no sé bien por donde es Ahí si se ve Pero para este lado, mmm, se pierde Ahí está la estación Se ve en el horizonte Pero acá se pierde ¿A dónde irá este camino? No lo sé No lo sé Desde la imagen satelital se ve Se ve Pero desde una imagen que no es satelital, no sé Ya sé como que se pierde, ¿no? No sé por dónde se irá Ya se perdió Ya se perdió Se perdió No sé No sé No sé